Esta mierda está tardando eones en conectarse Eso figuir es una reatota Cuando uno es más viejo es más paciente No, tú es pendejo Cuando eres más viejo eres más puto Si primero te gusta el dedo ya te gusta el puño Como el video de la moto A mi me gusta que me metan el pie A mi me gusta que me nazcan Oye si me nazes Si me naz Si me naz Si Ya te resolvimos tu duda Dile al Mario que estamos jugando GTA Y que ya no cabe Que puto guy Si Que mal amigo Si Puto juego de mierda Puto juego de mierda Si 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 Se Déjame patinarte Que la puta, que la puta Ok, ya te marqué el otro No mames Ya había hecho eso con el nene antes Cien�ones Si corriera tan rápido Apenas te puedo alcanzar Jejejeje Jejejajajajajajajajaa Este tiempo de pendejadas es por los que quiero vivir Jametal Se siente el boost eh ¿Cómo hasta la pichera? Este magnate Sin vera trayezo la carretera ¿Qué pedo? halla verga Jajajajaja No me los 4 carriles de la carretera de desdoble sentido Uno es... Aquí es Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ojito del적으로 Ah viste Te cancelé la animación, que ibas a saltar Jajajajajajaja Si mi pendejo Ah, mis huevos, mis huevos Mira, y hasta evadiendo a la policia En sus manos le hicieron falta Apelar la real Entonces, ahora si el club nocturno Y este... Ah, mira este, el ñin ¿Dónde? ¿Ese? ¿Ese? Viejos vestidos de morro Jajajajajajaja Lo tengo de gente Es como me caga hablar por teléfono Me caga Me caga como tienes una idea Cuando me marcan por el pinche celular es como No putas mames Pero depende de quien te marque, ¿no? O en general te caga hablar por teléfono En general me caga hablar por teléfono O sea que si te marcan ahorita te enojas Grrr A ver No, no hace lo mismo pendejo No, no hace lo mismo pendejo No, no hace lo mismo pendejo Grrr, ya me enojé Arrr Jajaja Jajaja Puta verga de mierda Jajaja Jajaja A ver, ¿qué nivel? Jajaja 108 Jajaja Vergas del culo pendejo ¡Aaah! ¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje. Excelente maniobra. ... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Ay, que bueno que nos vamos a ir a limpiar Sí Para bajarte por los chescos Mira, te empino esta noche en tu casa Este güey es un pendejo, eh Es que fue tan irrepetido que ni siquiera sé por qué lo dijo Por el pino que estaba ahí, no? El arbolito Ah, desde Chile la próxima vez que vaya a la rara o no Le voy a desear hacia mi hermano Mira, te empino Placa 10 1-9 19 11-9 11-9 Ya la encontré, ya la encontré Este cabrón, este cabrón Oh no, no No, no, no Oh no Oh no, 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 no No, no, no No, no, no Puta puta, eres una puta Jajajajaja Y aquí que van de Ya, terminamos ¿Ya terminamos? ¿En serio quieres ir a buscar los que nos faltan, Gaby? No, 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 si De esa mierda de sigilo si me... Ya soy parte del... Me miran feo, pero pues si Estás en el... Ajá, por ahí es el... Es cuando les pido si chance, como que Vaya, me deja pasar O sea, acá, vuelta en la beco Voy a dejar... Oh, gracias, gracias Voy a dejar moviendo la mierda esto Vengaron nuevas músicas Ajá Nuevas estaciones de radio La caballota Ajá Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj,ajajajajajajajajajks Por того, como les desaparezco es esta o days a sa sake goaliesajajajajajajajjajajjaja pla, rodas agarril chlor ielomo no esta hablando de rol asi habla gente de rol aumentamos enseguido se imagina Well giveo tenemos el casino tambien welico tenemos a tu puta madre no Puro skillshot, nada. Están fallando. Pah! Pah! Puedo estar ahora, ¿sabes? Hachete por otra. Ah, ese vato, agresivo. Esa madera sí duele. Ya con las mejoras. A la p***, ¿qué hiciste? Le di en el tanque de gasolina. No sé si debe explotar el vehículo este. Vamos a apagarlo, hay que apagarlo. Hay que ir tan rápido que se apague. Nunca lo he visto tirar fuego. Tengo miedo, no sé si explotar. No sé si explotar. ¡Oh! Lo equivocó. Tenemos que no más matarlos, ¿no? que beautiful que beautiful grava eso o no no come caca come caca ni me digas a mí ni putas te fuiste a comer metal tú solo viste pitos y te dejaste ir y no más voltee y no más cabrón o sea normalmente cuando te metes al submarino me jala también y no más o sea dejo que se oiga se deje de escuchar el helicóptero las volteo y no más tú sí yo ha sido matado no ganó que yo te mate no es que y no es viviendo el helicóptero no es por qué te quiero empezar otra vez no se vale malas le pregunto a alguien su nombre y parece que i a ¡Ay! ¿Por qué? No más fueron placas, la turbia ¿Qué está haciendo esta pinche babosa de mierda? ¡Joder, su rebombísima verga madre de la mierda! Muy fácilmente se va calciando. Fácil. Pero con esta pendeja de mierda. Me caga esa pinche gente sensible mentalmente. Sus puras putas acciones me están filteando a la verga. O sea que me está quitando farm. Qué joder su rebomba, puerca madre. Nada más porque la están matando por pendeja. Entonces me está quitando farm la fraca. ¿Hmm? Sí. ¿Qué te viste? ¡Hasta puedes tirarlo el último! ¡Hasta no me tiró el último! ¡No! 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 ¡No lo voy a permitir! ¡Ay! Le quería pegar a la mesa pero ya me acordé que la mía es de cristal ahora. ¡No! Como tus sentimientos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, pendejo! ¿Ojo? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Lo escuché con buen pedo. ¡No! ¡Ah! ¡Ahí no! ¿No? ¿Qué fue? ¿Estás cagando, verdad? ¿Estás cagando, verdad? ¿Estás cagando? 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 ¿Estás cagando?